Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Le habla Rexy, ¿estamos nuevamente? Sí, sí chicos y chicas, apareció la persona que había desaparecido del mapa y se trata de Leipold, Leipold, sí, sí, apareció nuevamente y bueno, vamos a hablar un poquito del tema porque me parece bastante interesante, primeramente no voy a dejar tanto esto, saber que la plataforma morada y YouTube no le gusta la plataforma esta vamos a mencionar que sí, por fin, por fin le picó hacer una especie de 4.0 que, oye, está bien, por lo menos ya comenzó a poner 4.0 para decir que al menos está con la cosa, aunque yo no entiendo por qué tantas pantallas, sinceramente esta pantalla la entiendo porque es la del stream y eso, pero voy a quitarla, voy a pausarla un poco es que no se ve, eso es lo malo, se ve muy oscuro, pero está arriba y está a un lado como que aquí está viendo el directo y aquí está viendo el chat y esta, yo tengo dos pantallas porque soy desarrollador y programador he visto gente que son de marketing, pero tú puedes ver el chat aquí, tú puedes ver el chat aquí, tú puedes ver el chat aquí también, no necesitas una pantalla acá arriba, no sé por qué, esta pantalla no sé qué, sinceramente no es el stream que estás manejando aquí, es raro, no sé chicos y chicas, pero yo creo que podrías verlo acá la cosa es que estaba viendo un poco, quería bajar el video, pero lastimosamente es una hora y pico y pesa un montón, como si fueran 10 gigas, no voy a ponerme a bajar eso, porque sabemos la tendencia de el e-book de prácticamente no borrar los videos y menciono unas cuantas cosas, algunos de estos momentos dice como de broma que sigue usando esa palabra trampas, pero la verdad no está usándola, no está usando ya trampas, eso es bueno, de cierta manera es bueno me alegro que ya esté dejando usar trampas, porque le voy a mencionar más adelante que lo coja menciona unos temas también de que por qué no estaba, en teoría porque le afectó lo que pasó obviamente le cayó el multitud de gente porque estaba haciendo trampas quién no le va a afectar si lo acusan así, obviamente me parece que está bien después dice un momento que dice que no la usó, nunca la usó lo cual es una auténtica mentira de él, obviamente sí usó trampas y se ve muy muy aleguas en estas partidas les voy a resumir un poco porque vamos a ver las estadísticas si... hay otra cosa también, ya no está jugando con DJ Style ya no está jugando con DJ Style, está jugando con otra persona que parece que es otra persona distinta no sé si es que se está camuflando pero creo que el escuchado la voz de DJ Style no es el mismo y bueno primeramente vamos a ver las estadísticas que está, está usando la cuenta que vaya, está usando la cuenta que tenía 27 días, que era la más grande que él tenía y le está, le está, la está usando, pero hay que decir algo chicos, chicas que me da mucha tristeza y lástima y a mucha honra tenía ese título que yo soy el top 1, sí, top 1 de los mancos porque Labels acaba de estronarme KD Radio de .68 chicos, chicas, así se nota que cuando alguien está usando trampas que tenía un KD de 2, creo que 3, ni me acuerdo bien y queda usando KD de .68 miren, yo tengo KD de .68, dice, soy manco soy manco, pero hay otra persona que me ha quitado y me siento enojado porque me ha quitado el puesto del top manco .68 señores y señoritas comprobado, demostrado, Labels estaba haciendo trampas ahora ha puesto las cámaras y me alegro por él que por lo menos ya está aparentemente dejando las cosas de eso las cámaras están un poco mal ubicadas, pero y aparentemente ya va de la cosa, va a limpiarse posiblemente esto se vaya diluyendo o algo así por algún motivo, x, y les va a decir la gente esto, pero oye, al menos ya dejó de hacer trampa y él le ha dicho que está jugando y jugando, jugando y lo casualmente se puso Labels Usabel cheto, para bromear o sea que la gente cuando me he dado cuenta, algunos cuando hacen trampas se ponen nombres realmente tontos cuando hacen trampas se ponen el el pro player o el face, no sé qué o no sé qué y ha estado jugando varias partidas pero vemos sus estadísticas y ya estamos comprobándolo aquí chicos y chicas 5 kills 3 kills 2 kills 0 kills 2 kills 3 kills 0 kills 2 kills perdón o sea, estas son mis estadísticas si quieren ver mis estadísticas mis estadísticas son pésimas 1 kill 2 kills 5 kills 2 kills aquí King Slayer que es que tú puedes reventar como loco 6 kills 12 kills mis estadísticas son feas y yo juego prácticamente con con personas miren aquí me saqué unas 6 kills unas 9 kills yo juego más puzzle porque no tengo mucha gente para jugar pero estas estadísticas eran de alguien que supuestamente hacía como 12, 20 y no sé cuántos kills hace como un mes atrás y él ha dicho y lo puedes buscar en su directo de la plataforma morada que no se puede mencionar aquí porque son una cosa youtube que él ha jugado y se nota que está jugando sí que ha tenido un bajón significativo de ser el Messi del Warzone al orgulloso top 1 de los mancos maravilloso ahora es el top 1 de los mancos chicos y chicas eso está muy bien y eso es lo que mucha gente quiere ya sea Tyson ya sea yoga sea cualquiera que está haciendo videos que este tipo de personas bueno no ha aceptado en realidad no lo ha aceptado pero al menos ya es un paso adelante ya por lo menos está haciéndolo en teoría estoy viendo que no está haciendo trampas está mostrando el 4.0 un poco raro el 4.0 pero bueno al menos está ahora sí por lo menos un poco más legal y esperemos que esto sea para todo el tiempo porque la verdad y que mejore cada día como cualquier otra persona yo yo tenía un KD horrible yo tenía un KD de .30 una cosa así no le dedico esto al 100% del juego así que también tengo problemas o sea aunque yo tengo que mencionar algo que sí menciona los labels que dice que en ese vídeo cuando le está explicando a la gente que dice que no borra cosas es verdad no borra cosas pero si oculta muchos vídeos el mismo auto se auto cancela un poco pero en fin chicos y chicas yo creo que podemos darle como le dicen eso en cierta manera un punto y final a la tragicomedia de ley bus creo que no se puede hablar más no creo que se saque más información al parecer el chico ya dejó la aparentemente la hacer trampas y se ha puesto a jugar como cualquier otro mortal que eso está bien no está matando muchísimo pero oye a muchas cosas de de facebook de tweets o lo bueno ya dije el nombre de youtube a veces mucha gente no es porque tú eliminas un montón de gente o que de repente tú tienes mucha victoria muchas veces tú buscas algún streamer youtuber o lo que sea por el carisma que tienen por lo que te expresan por lo que hablan socializan contigo a pesar que tengan millones o miles de gente que lo sigue por lo menos esa cosa yo puedo decir que la persona que tiene un montón de kills que es una persona soberanamente bien que juega súper bien tengo dos pero es una piedra es un tipo que cuando le hablan es una piedra Rogue es una piedra para mí es uno de los peores streamer pero como juega súper bien todo el mundo lo mira el ninja es un tremendo jugador de varios juegos pero es un tipo súper tóxico para mí si no fuera porque juega súper bien nadie lo vería así de sencillo nadie lo vería bueno nos alegramos por leibos aunque esté bromeando con lo que pasó al menos ya está dejando está pulgándose el su mente y su cuerpo y su todo de de estas porquerías ojalá que no caiga porque hay gente que ve que las kills no le resultan que lo otro y dicen eso es como la la palabra que no puedo decir las sustancias que tienen que volver a volver a eso esperemos que no que se cure en salud y que bueno para adelante aunque no lo aceptado pero para adelante y seguir para adelante que eso es lo al final lo que se quiere que sea un juego limpio que no sea solamente que alguien venga yo soy el mejor no sé qué y me tiro cosas el pecho y gana dinero con eso no queremos un juego limpio sano que en las pocas tiempos que tenemos digamos gente como yo como tú pueda jugar digamos los fines de semana que yo juego así nos divertamos y no nos encontremos a 20 chetos en la partida o de repente alguno que se cree demasiado pro player y vemos que está recibiendo monetización y dinero por ahí sé que me alegre chicos y chicas pero quería ver el tema nos vemos en otro vídeo que será un tema totalmente insisto y bueno bien por leibus ahora sí va a jugar como es debido chau no se olviden suscribirse que el 85% de la gente que me ve no está suscrito like favoritos y comentan el tema chau y hasta el siguiente vídeo chau chau